Nosotros desde los Estados Unidos Averly Morillo Wow Tengo 17 Ah, completamente suficiente con tu esta fama Tú tan joven Habían cosas de afuera que te atraían ¿Qué eran las cosas que te atraían? ¿A ti te gustaba el dembow cuando tú estabas? Averly, sé sincera Y dilo con nombre aquí que yo sé Porque yo sé muchas cosas ¿Cuáles son los varones que viéndote con seguidores Y cantando bonito? Te han mandado DM, enamorad Dilo, dilo aquí Enamorándote, dilo aquí ¿Qué tú sientes cuando tú estás frente a la cámara? Tú estás cantando Porque mucho de eso que tú sientes Yo creo que se comunica y lo sentimos todos nosotros Picante pero edificante de show El show más picante pero edificante del planeta Hoy Súper contento Siempre les invito a suscribirse a este canal Y mantenerse activo Con todo el contenido Que tenemos en este canal Hoy tenemos Se puede decir que es una entrevista Porque sí es una entrevista No es tanto una conversación Tal vez en otro momento Tengo una conversación con nuestra invitada Pero en esta ocasión Es una entrevista Porque yo necesito saber muchas cosas de ella Ella es una persona famosa Famosa en niveles sobrenaturales O sea, famosa como poca gente en los planetas Y en los universos Ella tiene solamente 16 años, señores Es súper joven Es súper talentosa Y está teniendo un impacto increíble En las redes sociales Con nosotros Desde los Estados Unidos Averly Morillo Wow Hostia Hey, qué bendición Tengo 17 por si acaso Ah, cumpliste 17 Averly Claro ¿Cuándo tú cumpliste el año? El 23 de septiembre Ok Ah, fue el año pasado Yo pensaba que tenías 16 años Averly Tú sabes que Instagram Ya Tiene aproximadamente Unos 9 o 8 meses Que lanzó Una nueva Forma de crear contenido Dentro de su plataforma Que fueron los Reels Los Reels Instagram tratando de competir Con Con TikTok ¿Verdad? Lanzaron los Reels Y los Reels Abren como un nuevo mundo ¿Verdad? Abren como un nuevo mundo En todo lo que es Instagram Y a través de los Reels Pues hemos visto Y se han destacado El talento De muchísimas personas Entre ellos Estás tú Es impresionante Ver la cantidad De gente Que se conecta Con lo que tú haces Yo estoy sorprendido Yo Ahorita estaba viendo Ahorita fue que me senté A verlo detenidamente Porque si te había visto Muchísimas veces Y me sorprendí Con lo que está pasando Contigo ¿Cómo tú te sientes Con tu esta fama? Tú tan joven ¿Qué te digo? No es que de que Que me sienta De que Oh wow Pero Bien Normal O sea Nada ha cambiado En mi vida Mi entorno Lo mismo Entonces Bien Si No ha cambiado Porque obviamente Ser famoso por Instagram Y Y tener Y tener Eh Que se yo Eh Bueno No quiero hablar De eso Pero Ser famoso por Instagram No significa Que tú Que tú eres rica Que Que Ser famoso por Instagram No No tiene como Muchas cosas buenas Pero en realidad Yo sé Pues yo lo viví Pero Avelin Entonces Yo quiero Yo quiero saber Más de ti Me gustaría saber Porque Tu acento Me da que tú eres Dominicana Tú eres Dominicana ¿Verdad? Claro Tú eres Dominicana ¿De qué parte De Dominicana? El Sibajo ¿Tú eres Sibaeña? Claro Sí, madre Peligrosa Mira, Avelin Y tú naciste Ayer en los Estados Unidos O naciste aquí En República Dominicana No En República Dominicana Naciste aquí Ok Y en qué parte Del Sibao Eh Bueno ¿Cómo te lo explico? Yo soy de campo Gracias No, eso es bacanísimo Yo 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 Nací En Gaspar Hernández Pero Me crié En un lugar Un sector Entre Cabarete Y Sabaneta Que se llama Las Marías Ok Entonces ahí fue donde Yo me crié Hasta los Once años O no sé Ok ¿Y cómo se da la situación De que tú tienes que ir Para los Estados Unidos A vivir? Bueno O sea Mi abuelo Estaba aquí Y Él Empezó a traer A todos los Hijos Entonces Cuando Empezaron a pedir Pidieron a mi papá Como casado Ok Lo que pasa es que Inmediatamente Yo siendo menor edad Yo Eh Obtengo también Las residencias Ok Para poder llegar aquí Gracias a Dios Ok ¿Qué edad tú tuviste Cuando llegaste Allá a los Estados Unidos? Alrededor de Once y doce años Wow Y Y Y Real Real ¿Te gusta más allá Que aquí? Real Ay no No O sea ¿Qué te digo? Pero tú Pero tú estás más cómoda Ya que aquí ¿Qué te digo? No te puedo decir Que sí Porque en verdad Yo Mi familia Es una familia Bendecida Que sí Que tuvimos cierto Momento difícil Pero no te puedo decir Que me quejo de mi vida Allá en el país Claro Claro ¿Entiendes? Entonces ¿Qué te digo? Me gusta aquí Ahora mismo Porque ya estoy acostumbrada Al sistema De aquí Pero si algún día Me toca vivir allá Yo no me quedo O sea Para mí Porque yo amo República Dominicana Por así decirlo O sea Que los varones Que están ahí conectados Cuando Averly Tenga 18 años Ella no tiene Problemas Con vivir aquí O sea Con esto No estoy diciendo nada Simplemente Estoy diciendo algo Averly Y tu familia Naciste en un hogar cristiano En un ambiente cristiano O tuviste un encuentro Con el señor Aparte ¿Qué te digo? Yo nací en un hogar cristiano Pero tú sabes Que los niños No se arrepienten ¿Verdad que no? Realmente Los niños Sí deberían arrepentirse Deben de tomar la decisión Porque realmente En el caso mío personal Que nací también En un hogar cristiano Yo obviamente Iba a la iglesia ¿Verdad? Porque en mi casa Todo el mundo iba a la iglesia Pero llegó un momento En mi vida Donde yo tuve que decir Yo acepto al señor En mi corazón Y todo eso Exacto Exacto Pero yo Fue más o menos así también A mí siempre me ha gustado Ir a la iglesia Sí Pero qué pasa Que a mi corta edad Por ejemplo Diez años Nueve A mí también me atraía Lo de Lo de afuera Qué pasa Que cuando yo vengo aquí A Estados Unidos Fue que mi vida con Dios Como que se Se arregló En verdad Mi vida con Dios Se restauró Yo tuve Por decir Un encuentro Y esas cosas Ok Habían cosas de afuera Que te atraían ¿Qué eran las cosas Que te atraían? ¿A ti te gustaba el dembow Cuando tú estabas Así Tu adolescente No A mí nunca me ha gustado El dembow No Eso no No Nunca Nunca me ha gustado ¿Cuál era la cosa Del mundo Que te daba en batalla? A mí me gustaba bailar Bailar Es que tú eres Pero Pero No era A mí me gustaba bailar Pero Tú sabes Bailar no es malo Todo depende Cuando tú lo hagas Claro Pero Lo que me gustaba Tampoco tenía que ver Con cosas cristianas O sea Pero ¿Qué te gusta? No se puede El mundo no puede saber La humanidad no puede saber ¿Qué te gustaba bailar? No Porque todo el mundo sabe Por ejemplo En mi escuela Hacía gimnasia Tú sabes que en la gimnasia La chica Se abre Viendo aquí Que el otro ¿Tú sabes? Hay como Ciertos movimientos Que no Como cristianos No deberían De ejercerse El hogar tuyo La crianza que tú recibiste Fue de ser cristiana Pero de forma Verdad Tradicional Con respecto A la vestimenta Bueno ¿Qué te digo? A sinceridad Mis papás Nunca me habían Cohibido De cosas Pero Tengo que ser muy clara Había un grupito De hermanito Y el ciervita No me dejaban ser No No me dejaban ser ¿Qué? Una Mira Hay muchacha Un día Yo me puse Un pantalón De deporte Para ir para la escuela Porque mi uniforme Estaba Tú supiste Sucio Y esa gente Estaba Ya tú sabes De una cosa Mira Yo no me dejaba ¿Cuándo es que se me mató A esa gente? Yo estaba Como que Para acá Y para Y para Como a ti te gustaba Era la gimnasia Que no tiene nada De pecaminoso La gimnasia Y yo realmente Yo cuando veo A una gimnasta Yo como hombre Yo no entro en batalla Porque yo entiendo Que el hombre de Dios Tiene que llegar A una madurez Donde Sea el contexto En el cual Tú estás viendo Es lo que te tiente Si tú estás solo En un cuarto Y viene una mujer Abrazate Y que con una licra Hay batalla Pero si ella Está diciendo Un deporte O está en la playa ¿Cómo tú vas a entrar En esa guerra? O sea, tú tienes que tener Una lascivia muy fuerte No, porque Porque la gimnasia Perdón que te interrumpo Pero la gimnasia Que se hacía en mi escuela No era como La gimnasia Que se debería de hacer O sea Era como Una gimnasia ligada Con bailes Ok, ok Ya sea de reggaetón Hip hop Hip hop Todo eso O sea, hacían una liga Y hacían Algunos pasos de gimnasia No te voy a decir Lo más difícil Pero Pero una gente Que no tiene gimnasia Se lo podría hacer De una hora Ok Y cuando a ti te nace Como ese deseo O esa inclinación Por la música Y por cantar ¿De qué forma te nace a ti Ese deseo de cantar De interpretar Y todo eso? Siempre Siempre Desde niñita Siempre Desde chiquititita O sea, yo canto O sea, yo canto Ni recuerdo Muchachos Eso sí Que yo siempre Me gustaba así Cantar canciones Más cristianas Que Ok 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 Aveli Tú eres joven Tú sabes Tienes un talento Muy precioso Muy grande Pero a nivel de Escúchame que use Esta expresión Vamos a nivel comercial A nivel de producto O sea, la música Es una industria Eres un producto Prácticamente Que nadie ha explotado Si se diera la situación Aveli Trata de ser sincero Olvídate que somos cristianos Y que estamos aquí Frente a la cámara Y que hay Como 500 mil gente Viendo esto Pero siendo sincero Con nuestro corazón Aveli Si te llega una propuesta De la Sony O de Universal Viendo tu talento Que te quieren contratar Pero obviamente No puede hacer música cristiana De corazón Aveli Y te están ofreciendo 10 millones de dólares Que con eso ya tu familia Más nunca Más nunca Tiene que dar un palo Más en la vida Son 10 millones de dólares En pesos ¿Cuántos son? Calculámoslo a 56 Son un par de palos En pesos Son unos millones feos En pesos Aveli Bueno ¿Qué tú harías? ¿Qué te digo? Mira, el dinero El dinero es nada Principalmente Eh Si tú puedes ver Mucha gente Full famosa O sea Estamos hablando de gente De millones de seguidores 24 millones O miles de millones Son Tienen todo el dinero del mundo Y no son felices Tienen un vaso en su corazón Que no es lleno Y en el momento Que tú experimentas a Dios Yo creo que si Tú eres un verdadero amante De Dios Nada te puede alejar De su presencia Nada te puede apartar De su Espíritu Santo Entonces Como Cristiano Y como Lo que en verdad Debería de decir Y en verdad Siento decir Y es que No lo aceptaría Porque es que Eso está desagradable Ante los pies de Dios O sea Tú estás dejando a Dios Que más que el dinero Por simplemente Una propuesta de dinero Que tal vez te va a No traer beneficio ninguno En verdad Porque tú decís O si el dinero Va a tener un beneficio Para mi vida Mi economía Pero que me vale Ser rica Millonaria Billonaria Y no ser feliz O sea No tener para mi corazón Como que no tiene sentido En verdad Si Averly Pero la propuesta No es que tú Vas a abandonar a Dios Tú vas a seguir Siendo cristiana normal No Pero vas a cantar secular Tú no lo harías Esa no Esa no Esa no fue la promesa Que yo le hiciera a Dios O lo normal ¿Qué? O sea Tú le hiciste una promesa a Dios ¿Qué promesa tú le hiciste a Dios? Averly Si se puede saber Ay Fer Confidencial Es confidencial Ok Pero tiene que ver Tiene que ver Con que tú Solamente vas a hacer música para él Si Wow Muy bonito Porque es que Mira Ay Dios mío Yo no quiero llorar No Tú puedes llorar Tranquila Habla Habla con tu corazón La idea Esto es algo Mira La idea de estar aquí Es diferente de estar en cualquier otro programa Porque aquí tú te tienes que sentir como libre De tú poder hablar Y de ver a la audiencia como tus amigos No como No como jueces Aunque ellos son jueces Pero Velo como tus amigos Porque ahí En la audiencia hay gente que te va a escuchar Se va a identificar con lo que tú dices Y va a ser muy bendecida Con lo que tú estás diciendo Y es por eso que es importante Que tú abras tu corazón Y seas lo más sincera posible Bueno Eh ¿Qué te digo? Cuando Cuando somos cristianos Eh Dios es nuestro rescate ¿Verdad? Por así decirlo Entonces Eh Al Ver como Dios lucha por mí Y yo como abandonarlo todo Así Como Wow Como decir Ok Tu sacrificio por mí No veo la pena No es que tú diciendo Que gente que son cristianas Cantan música Puedes decir Del mundo Eh No sé Yo Lo que yo Lo que yo entiendo es que Dios Que Una persona no puede orar a dos señores Para nada O sea Si usted es cristiano Es cristiano Y si es De Eh Como dice en República Dominicana Impío O inconverso Usted Tú sabes de quién es ¿Verdad? Yo no tengo que decir eso Yo no juzgo a nadie Yo no te puedo decir Ok Tú eres del diablo Pero Según esa escritura Yo no puedo orar a dos señores Y entonces Como Dios Es mi creador Yo entiendo que Dios Ha sido el que me ha librado De muchas cosas En mi vida Muy feas Que No ha permitido Que yo me aleje De su presencia Entonces ¿Por qué Yo dejar todo lo que le he hecho en vano? Simplemente porque El mundo no ofrezca otra cosa Eh Sé que es fácil decirlo Yo voy a decir Ok Es fácil decirlo Pero Si te lo dan Sería como que Tienes que pensarlo bien Que Dios me libre Claro Claro Eh 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 Aveli ¿Cómo se da eso De tú comenzar a hacer contenido Por las redes sociales Eh Usando tu talento? ¿Cómo ¿Cómo sucedió todo eso? Yo recuerdo Si no mal recuerdo Ya que Mi amigo Randy Ha hecho tanto live Con tanta gente Si no mal recuerdo Una vez te vi Yo estaba Estaba en la casa En medio de la cuarentena Y yo te vi Y creo que eras tú Que estabas en un live con él Y cuando él dijo Tu edad Yo me asusté Yo dije Va preso Pero si te había visto Eh Varias veces ¿Cómo ¿Cómo se dio eso? De 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 Comenzar a hacer contenido Para las redes Bueno Eh Todo el que tiene un talento Y Tiene una red social Va a subir Que se yo Aunque sea un videito Cantando O Danzando Lo que sea ¿Me entiendes? Pero Eh Cuando yo Empecé a hacer como No lo decidí Simplemente lo hice Y al ver Tengo que ser muy sincera Yo vi que estaba gustando A la gente ¿Sabes? Lo like Lo like Lo like Lo comentario No ¿Quién te dijo? No O sea Yo Primero Fue lo primero Mira como fue Yo subo un video De nada Si yo subo el video Solo etiqueto Te aquello que era Que famoso Que me puede ver Su etiquete Pero sea Sin pensar Que la No Porque Tu No 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 Claro No 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 acá está Abner y Meli tocó eso. ¿Abner quién? ¿Quién es? Muchísima gente así. Y Meli. Él es de allá de Santo Domingo. Yo no estoy todo escuchando. ¿Y vive aquí él? Él, él. No, bueno. Él es dominicano, pero hoy viene. No sé quién es. Ah, él. Yo, él etiqueté todo eso. El primero, ok, está bien. Pero yo no le di mucha mente porque yo no estaba buscando eso. O sea, yo no me lo etiqueté y punto. Y el otro video, yo subo un espontáneo mío, o sea, algo mío que me surgió en el momento. Y lo subo y se etiquetó a la misma gente. Una pregunta, tú conoces ¿en qué parte de Estados Unidos tú vives? Y disculpe, no te había preguntado eso. En Queens. En Queens. Allá, tú en Nueva York. Allá en Nueva York hay un cantante que me gusta mucho, que yo, él no es famoso ni nada, pero ese es el estilo de música que a mí me gusta. Él se llama Jeremia Aspartán. No sé si tú lo escuchas. Pero ese tipo de duro, ese tipo, ese tipo, ese tipo de duro, yo invito a la gente a que lo escuche. Es muy duro. Me gusta mucho la música de él. Continúo. Bueno. Bueno. Yo le etiqueté a Rubén en ese espontáneo. Me recuerdo que decía algo, te necesito, te necesito, te necesito, bien señor. Algo así. Y yo se me etiqueté a Rubén ahí. Y a esa gente, y lo ves Rubén, está bien, lo comenta. Y yo, ok, ya lo vio. Entonces, yo sé, yo no me esperaba que me escribiera en privado. Y cuando él me escribiera en privado, que me hablaba de un casting, ay, y toda esa cosa, y le digo, espérate, déjame seguir subiendo videos. Yo agarré y puse otra canción. ¿Qué pasa? Que, pero o sea, yo lo hacía, déjame hacer videos. Pero o sea, yo nunca pensé como que, como que yo iba a tener, que o sea, que me llevan allá como 40.000 views, que van a llegar de que, tú sabes. O sea, yo lo hacía allá, digo yo, nadie sabe. Y, y nada, seguí subiendo contenido, cada vez que estaba cantando y sentía hacer un video, simplemente agarraba, lo grababa y lo subía. O sea, era así. Cuando yo lo sentía, yo lo hacía. O sea, no presioné a nadie, nada de eso. Duro, duro, qué bien, qué bien. Mira, Averly, yo te voy a ser sincero. Yo te estuve escuchando, ¿verdad? Varios de esos reels que tú has subido. Y hay muchas cosas que uno siente. O sea, es una experiencia muy, muy agradable escuchar tu voz, porque no es solamente una voz bonita lo que uno escucha. Tú transmites algo que es difícil de describir con palabras, porque es como algo, como muy espiritual, de verdad. me gustaría saber desde tu, o sea, que salga de ti, claro, claro está, ¿qué tú sientes cuando tú estás cantando? ¿Cuál es la experiencia que tú tienes cuando tú estás cantando y principalmente cuando estás frente a la cámara? Yo vi videos tuyos que tienen millones de reproducciones en Instagram. O sea, tú tienes videos en Instagram que tienen cientos de miles de likes. O sea, que posiblemente varios de los artistas que tú mencionaste que son artistas de una trayectoria larguísima y que son muy duros en Instagram también, tal vez no han generado un impacto así, porque lo que tú haces es algo totalmente diferente y conecta de una forma muy diferente. ¿Qué tú sientes cuando tú estás frente a la cámara y tú estás cantando? Porque mucho de eso que tú sientes yo creo que se comunica y lo sentimos todo y todo nosotros. Bueno, ¿qué te digo? No puedo explicar lo que siento, pero sí te puedo decir que yo no puedo grabar ni un video si antes orar. Ok. Yo, si yo me pongo frente a mi cámara y digo que voy a grabar algo y no oro, yo siento que estoy pecando, literal. Y yo digo, tengo que orar antes de hacer un video porque no, tengo que entender y como seres humanos que no soy yo la que hace el trabajo. O sea, yo simplemente soy una pequeñita fuente o un pequeñito vaso que Dios decidió escoger para seguir expandiendo su palabra de una manera diferente que en mi caso es la música. Uno de mis videos favoritos y uno de los que tú mencionaste, el que apoya a Tenly. Sí, sí, eso, wow. Ah, ese y una canción que se llama Cámbiame, que es propio mía. Cuando yo lo subí, por lo de Apóyate Mí, yo había grabado dos videos que había sido, uno que se llama Tú dices, de la orden de Ego y Apóyate Mí, de Isabel Valdés o de Ser Cielo, de Ejoel. Apóyate Mí, de Isabel Valdés. Y... No sé si tiene, el autor fue Juan Carlos, pero la intérprete de Isabel Valdés. Sí, porque la gente de T.C. hicieron otra versión. Ok, ok. Por eso digo. Entonces, cuando estaba cantando eso, ok, yo estaba sintiendo un poquito mal y digo yo, la única manera de que todo esto se vaya es y yo ahora, o sea, yo me puse a cantar y yo empecé a otra canción. Estabas sintiéndote mal, tomaste la cámara y comenzaste a grabar. No, yo no empecé a grabar, o sea, yo empecé a cantar y ya. Ok, ok. Entonces, yo sentí grabar Apóyate en Mí y You Say. Si yo lo grabé, normal, me acuerdo, estaba como nerviosa, así como que sentía como eso en mi pecho. Algo, ya tú sabes. Y cuando, al otro día digo yo, bueno, ya hoy lo va a subir, este que va a subir, pero no sé, voy a ir, señor, ¿cuál que tú quieres que yo suba? Porque yo no sé, ¿verdad? Y digo yo, esta va a ser la conflictiva, transformación, con el que yo llore, cantando, o sea, con el que yo llore, viéndolo, que yo misma llore, o sea, yo misma, es el que yo voy a subir. Pero you say, nada pasa. Entonces, después pongo Apoyarte en Mí, ¿verdad? Y, nada, después pongo a hablar con Mami de un procesito que yo pasé, bueno, un procesote en Mí porque fue muy difícil para mí, y empecé a recordar, o sea, todo, todo lo que, lo que Dios, como Dios se había manifestado durante ese tiempo en mi vida, y empecé, viste, o sea, empecé a llorar así, como que, wow, ya tú sabes, como que un día, digo yo, esta tarde, pero qué hago, lo subo, lo subí, eran como las 8 de la noche, y lo subí, y hasta ahora ha sido como que el más video que he tenido, como más, y el cámbiame, esa fue mi oración, yo hice esa oración, diciéndole, Señor, cambia todo lo que está mal en mí, y todo eso, y estaba grabando así, un grupito de videos, y de un pronto, llego a ese, y empecé a sentir como un caliente en mi cabeza, y todo eso, y a llorar así, y yo, lo voy a grabar. Claro, mira, Averly, tú sabes que, escuchándote, me impacta muchísimo escucharte, porque, yo he estado, con mucha gente que produce música, hace música, y he visto poca gente que tiene, que busque ese nivel de experiencia, al momento de hacer su música, tú sabes que Robert Green, que es una de las personas que me imagino que, de alguna forma, ha sido de influencia para ti, ¿verdad? Robert, Robert, una vez, estuvimos rodando una película, y Robert, me estaba contando mucho de ese, de la forma en la que él produce la música, y a mí me impactó ver, eh, lo, lo real que es su música en la vida de él, tú sabes, entonces, eh, te digo esto, porque yo he estado en lugares donde se hace música, música cristiana, ¿no? Y yo veo que se usan muchos métodos, se usan muchas, se buscan muchas cosas, como para conectar, y como para moverle los sentimientos a la gente, eh, una música que sea emotiva, pero es como, es como, es como una música, ungida, con una unción de laboratorio, es como, es como algo muy artificial, sí, es como algo muy artificial, y eso se lanza, se promociona, y todo eso, pero yo creo que ese ha sido el detalle contigo, Avelin, que, que, es que, es que tú, cuando tú cantas e interpretas una canción, transmites, todo, toda la restauración, todo el trabajo que Dios ha hecho contigo a través de esa canción, y yo creo que los artistas y, y los cantantes deberían mucho enfocarse en eso, de, de volver ese origen, de volver ese principio, como, como, como lo haces tú, de verdad que te felicito, te felicito por eso, y espero que no pierdas, eso, no pierdes eso por nada, Avelin, famosa, muchos seguidores, como, real, 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 cuando tú, que cada vez que tú abrías el Instagram, salían todos los corazoncitos, todo lo, ¿cómo se siente eso? Le cogí miedo al Instagram, ¿y por qué? Porque, yo le decía, y no, esto es el Dios, pero ante este Dios, que está aquí, empado, salía recorriendo, en serio, porque, un día que yo, que yo salí, de redes sociales, por, no sé más ni algo creo, y yo tenía muestra, que yo no entraba ahí, y yo sin subir contenido, y nada, yo veo que tú tanto disparaba ahí, pero yo podamos subir otro, y sigue disparado, y sigue disparado, pues yo le cogí miedo, y yo entraba, y oye, y ahora vamos a entrar, que pasa ahí, literal, que locura, porque era como que, Dios mío, que sé, y cuando tuve real, sé sincera, sé sincera, sé expresiva, no sé, cuando tú comenzaste a ver, esos likes, de Christine De Cleiro, de Robert Greene, de todos esos artistas, que tú admiras, que tú comenzaste a ver, esos likes, en tus videos, que tú sentiste real, no sé, porque yo no me he visto, a sinceridad, yo no me he visto, un like, de líderes, y de rol, sí, de Robert yo he visto mucho, porque ya lo veía, eso para uno, sí, y, pero, casi a mente, yo no me fijo tanto, en eso, de quién me da like, con quién me da like, o sea, yo no me ando mirando, ver lo que soy, te han mandado de M, enamorado, dilo, dilo aquí, enamorándote, dilo aquí, quiénes son, quiénes son, no hay, no hay, no me ha tocado, o sea, no me ha tocado, yo no sé, porque yo casi me entero, no tengo tiempo, para ver el DM, pero a mí no me ha tocado, eso, eso, gloria a Dios, porque hay leyes, y hay la gente que hay presa, tú sabes, yo tengo un papá quebrado, si yo quiero, yo se lo puedo, Avelin, este, ya para, para ir cerrando, ya llevamos 30 minutos, pero está muy buena esta conversación, Avelin, ¿piensas hacer música, en algún momento? ¿tú compones, tú compones? Sí, pero, siempre hay personas que ayudan, como arreglar, las cosas que están mal, y eso, y, aprendiste tú sola a tocar guitarra, ¿alguien te enseñó? Mi papá, tu papá, que bendición, que bendición, que bueno, mírame Avelin, este, no, yo espero que toda la audiencia, y toda la comunidad de Picante y Perdificante, pues, pueda apoyarte en todos tus proyectos, este, y pueda ayudarte, pueda ayudarte, cualquier cosa que tú necesites, sabes que estamos aquí, de igual forma, eh, sería bueno que, que pues, eh, la gente se conectara siempre contigo, y, y cualquier necesidad que tú tengas, pues, también pueda, pueda colaborar para, para ayudar a tu ministerio, a que siga creciendo, de manera muy especial, Avelin, tú tienes que cantar, tú tienes que, que tú no lo vas a cantar, tienes que cantarnos algo, que, que yo llore, yo quiero llorar, yo quiero llorar, oh, yo quiero, yo tengo mucho que no llore, bueno, quiero llorar, bueno, que te digo, yo no te puedo decir, que va a llorar, porque eso depende de mí, si no de Dios, voy a interpretar, eh, como dijiste, que usted me clara una obra, ¿cuál, cuál? ¿Cómo dijiste? esa canción me ha ministrado, mira, eso es de Dios, hey, tú tienes como un don de Dios, para conectar las canciones, con la gente, porque es una canción, esa canción a mí, en momentos difíciles de mi vida, me ayudó mucho, tú tienes como una unción, para eso también, wow, sí, sí, o sea, fluye, bueno, voy, ay Dios mío, déjame, bueno, vamos allá, mueve el estanque, en mi ser, uname a tu río, dame vida, no sé qué palabras decir que provoquen que me quieras a más de lo que me quieras a más de lo que me quieras. me amas, me amas, me amas, duelo Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Tú me amas como padre, como un hermano, como un neón, pero como nadie, con fuerzas me buscas para abrazarme. Me vuelves con tu amor, me amas como padre, como un hermano, como un neón, pero como nadie, con fuerzas me buscas. Para abrazarme, me vuelves con tu amor. Oh, ven, Señor, ven, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Wow. 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 Tremendo. 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 Jesús. No hay mayor duda que aquí. Wow, wow, wow No, increíble, increíble, Avelin, increíble Tú me llevaste, tú me llevaste O sea, el Señor, ¿verdad? El Señor me llevó allá Me llevó allá A muchísimas experiencias Yo lo que tengo es ganas de orar a ella No, Dios te bendiga de manera muy especial De verdad, señores, sigan a Everly en todas sus redes sociales ¿Cuáles son tus redes, Everly? A Everly, Morillo Instagram, YouTube y Facebook Y suscríbase a su canal de YouTube Apoyen a Everly, porque es muy dura, muy dura Me siento bendecido Me siento bendecido Tengo ganas de orar, tengo ganas de leer Tengo ganas de bocadillo Después de escucharte cantar Qué bendición Dios te bendiga mucho, Everly Y gracias, gracias por estar aquí Un placer Picante, prodificante de show El show más picante, prodificante del planeta Suscríbase a este canal, manténgase activo A todo este contenido Muchas bendiciones Gracias por ver el video